San Juan capítulo 5 ¿Cuál era el requisito para recibir el milagro? No, ellos todos estaban en el estanque ¿Ser? ¿Cuál era el primer? Ser el primero, no era meterse, era ser el primero El segundo no recibía premio, el tercero no recibía, se mojaba, nada más se bañaba Hacía calor, un zapullón, ya, sal, te refrescaste Pero para recibir el milagro había que ser el primero Así que dice la Biblia, dice la Biblia que era que en el versículo 3 Si tiene la Biblia abierta lo puede leer Dice que ahí en Betesda yacía una multitud, una multitud de enfermos Ciegos, cojos, paralíticos Ciegos, cojos y paralíticos Una multitud, usted puede asumir una multitud, 100, 100, 300, yo no sé Eran muchos, eran muchos porque no dice que eran unos cuantos O eran algunos, dice que era una multitud Ahora, una multitud, diga conmigo multitud El problema es que esta multitud que estaba esperando El texto no revela el tiempo indicado Dice que era de tiempo en tiempo, sabe que significa eso Que sucedía de vez en cuando Sucedía en una hora, en un momento, en un tiempo Que siempre era inesperado, siempre era inesperado O sea, yo estoy esperando pero yo no sé cuándo es Por ejemplo, por ejemplo Nosotros no estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo Pero nosotros no sabemos cuándo es ¿Por qué usted sigue? Si usted sabe cuándo es Si usted sabe cuándo usted se prepara para ese día Pero nosotros tenemos que estar siempre listos Siempre preparados Porque sabemos que viene pero no sabemos cuándo ¿Se entendió? Entonces, el texto dice que era una multitud ¿Y cuál es el problema que entonces que resulta de esto? El problema es que resulta de esto Es que no todos podían recibir el milagro Todos, diga conmigo, todos querían Pero no todos podían ¿Entendió el problema ahora? Eso mismo usted lo puede extrapolar al progreso Eso mismo usted lo puede extrapolar al progreso, al desarrollo Todos quieren progreso, todos quieren desarrollo Pero no todos pueden acceder al progreso ni al desarrollo Es lo mismo Una multitud está esperando Está esperando salir de su situación económica No todos podrán salir de su situación económica No todos No todos van a salir de su situación económica No todos van a ser ricos De hecho, Cristo mismo dijo, lo profetizó Cristo dijo, no hay manera Porque a los pobres siempre Lo tendréis con vosotros Usted puede explicar que eso es un problema social Usted puede explicar que es un problema también personal Porque es cierto Es cierto Por ejemplo, el socialismo y el comunismo Usted sabe que el comunismo y el socialismo son pensamientos políticos El comunismo es un pensamiento político Que está alineado a la izquierda Y entonces el capitalismo Que es de derecha De derecha Está alineado Está alineado al libre comercio En el comunismo no hay libre comercio Sino que el Estado absorbe todo Y el Estado distribuye como le da la gana de distribuir Venga ustedes Cada quien abocó un huevo Un huevo Y todo el mundo es igual Todo el mundo es pobre Porque en el comunismo no todos pueden ser ricos No Sino que él para poder igualar la cosa Él reduce a todo el mundo la pobreza Por ejemplo, ya en Venezuela todo el mundo Ya todo el mundo es igual Pobre Porque si tú quieres llevar a todo el mundo rico No, no puede Eso es utópico Eso no se puede Eso es un sueño imposible de alcanzar Llevar a todo el mundo la riqueza es imposible ¿Por qué? Ahora llevar a todo el mundo Reducir a todo el mundo la pobreza Si es posible Ahí sí Porque entonces yo lo que hago es Que todos los recursos Todos los recursos Lo aglomero sobre mi persona Y yo le doy a cada quien un chin Pero yo no puedo darle Todos los recursos Distribuidos a todo el mundo Por eso es que usted ve Que hay muchos pobres No quieren saber de los ricos Porque piensa que ellos son pobres A causa de que él tiene todos los cuartos Y es una mentira ¿Tú sabías eso? Hay gente que cree Que yo soy pobre Porque Bill Gates Tiene todos los cuartos del mundo Eso es mentira Eso es mentira Usted agarra todo el dinero De todos los ricos del mundo Y se lo da a los pobres Y siguen siendo pobres Siguen siendo pobres Porque la pobreza Primero es mental Lo primero es que la pobreza Es mental Yo viví en un barrio Viví en un barrio Viví en Sabana Perdida Y vivía ahí Que era que Ahora no ahora es calle Pero yo era así Cuando yo salía con mi pinta Porque yo Ay cuando yo salía a predicar Cuando yo salía a predicar Era con Yo nunca prediqué sin traje Yo predicaba con mi traje A pie A pie Con zapatos rotos Pero con traje Yo llegaba a los sitios Y los trajes me quedaban grandes Porque O eran de un muerto más grande O eran de la pulga No es como ahora Que tú estoy diciendo Que tú tienes 10 de Sara No tienes una foto Entonces No es ahora cualquiera Tiene un trajecito de Sara Cualquiera No Un trajecito Yo tenía traje Que el muerto se murió Me lo deían a mí Entonces yo me lo ponía Yo me lo ponía No importaba Yo lo que quería Era verme trajeado Yo quería sentirme Ministro Y yo apareció Y La gente me decía Pero tú de tu vives Una vez yo fui a predicar Por la iglesia Chequina Con Coronado Y un ministro me dijo Un ministro me dijo ¿Y cuál es el suyo? Estaba lleno de jepetas ¿Y cuál era suya? Y yo dije Cuando termine el servicio Derecho Es el mío Derecho Yo con un traje Con un tal tipo Pensó Está coronado Pero yo vivía En un coso Miren Ahí entre el lodo Yo después que me convertí Después que me convertí Nunca tuve la misma mentalidad Nunca Vivía ahí Porque yo no podía elegir Vivir en otro sitio Yo no podía elegir Otros padres Yo eso no lo pude elegir Pero ya yo no tenía La misma mentalidad Yo sabía que yo estaba ahí Pero no tenía que morir En una esquina Yo sabía que estaba ahí Pero no tenía que estar Haciendo esquina Yo sabía que yo tenía Estaba ahí Pero mi mentalidad Ya no pertenecía A esa zona Porque usted no puede elegir Usted no puede elegir Sus padres Ni donde viven Pero usted si puede elegir El tipo de pensamiento Que rige su caminar Que rige su accionar Que rige lo que usted hace Que rige como usted actúa Que rige como usted camina Hay que pensar Con la mente de Cristo Y usted preguntará Pastor que es una mentalidad De pobreza Una mentalidad de progresa Es una mentalidad Que dice Es que mi situación Me impide hacer O lograr O alcanzar cualquier cosa Eso es un pobre Un pobre Dice yo no puedo lograr nada Porque nací aquí Porque vivo aquí Y se avergüenza De ahí No, no, no Yo recuerdo Yo recuerdo Cuando yo le dije A mi esposa Cuando era novia Le dije Bueno yo estuve para mi casa Saben excelente Tú sabes que yo soy un tipo ratatá Yo valgo por cinco Así fue que yo me le vendí a Giovanni Yo digo yo valgo por cinco Porque si yo fuera un jevito Yo lavando Limpiando la cosa Si yo fuera un jevito Que estoy acostumbrado A la buena vida Yo no sabría Lo que es Yo soy hombre de proceso Cuando tú vayas a mi casa Tú vas a ver lo que es proceso Tú vas a ver ahí Y de ahí Tú vas a ver Cuando mi suegro me dijeron Quiero ir para su casa Digo mierda Ahora si me encuentro difícil Mierda Que difícil Digo Usted sabe que yo soy un hombre de proceso Yo nunca le dije que era pobre Yo soy un hombre de proceso Porque ese era mi estado actual Eso no quiere decir que era mi estado final Entonces hay gente que le está diciendo A su estado actual Le están diciendo Esa es mi vida No, ese es mi proceso Ese es mi proceso Y esa es la plataforma Que Dios va a usar Para llevarme a grandes cosas Dile, dile, dile a alguien Que está a tu lado Ese es tu inicio Para no tu final Entonces, entonces Usted se da cuenta El milagro Diga conmigo Es una oportunidad Diga oportunidad No diga toda la frase entera Oportunidad La puse muy larga la frase Oportunidad Entonces el problema Con la oportunidad Es que todo el mundo la quiere Pero solamente uno se la lleva ¿Entendieron lo difícil de esto? Esta situación de Bethesda Es una situación difícil ¿Sabe por qué yo le digo Que es difícil? Porque el paralítico Con el cual Jesús habló Tenía 38 años Esperando lo que no llegaba Quiere decir Que este hombre Tenía 38 años Viendo a otro salir De la situación de enfermedad Mientras él se quedaba ahí ¿Sí o no? ¿Y sabe qué? Él no podía Entonces lo que él hizo Fue que creó Pasó la culpa a otra gente Lo que pasa es que yo no tengo Quien me ayude Por eso que yo estoy aquí ¿Cuánta gente no está en sí mismo? Culpando a otros Porque yo no Es que a mí nadie me ha ayudado Es que a mí nadie me ha echado la mano Es que a mí qué sé yo cuánto Es que a mí esto A mí, a mí lo otro Es que a todo el mundo le ayudan menos a mí Yo te voy a hacer una pregunta ¿Ese discurso te ha sacado de la pobreza? ¿Ese discurso te ha sacado de la situación que tú vives? Cambia el discurso, manito Deja de estar lamentándote Deja de estar lamentándote ¿Y por qué tú te descarriaste? Por el pastor Porque habla muy duro ¿Y por qué tú te descarriaste por el pastor? Porque habla muy suave Porque, porque Señor, el pastor El pastor tiene que ver con todo Si habla muy suave Me descarribo porque habla suave El pastor no corrige el pecado Si corrige el pecado El pastor, el pastor Señor, soy un gilet Ese hombre no perdona Ese hombre de una vez fuerte Y fuerte Y fuerte Y fuerte Y fuerte Oh, pero no le atrevo a uno Señor, pues déjeme tranquilo Déjeme tranquilo Por amor a Dios Ocúpese de lo suyo Mientras yo me ocupo de lo mío Por amor a Dios Que Dios no coma conmigo Que yo no como con usted Mientras usted esté pasando La responsabilidad La bola a otra gente Usted se va a mantener Cuarenta, cincuenta años En la misma situación ¿Cuántos de ustedes Tienen un familiar en Nueva York? Gloria a Dios Yo no tengo familiar en Nueva York Yo no tengo Por eso es que yo no voy a abrir Ya me importa a mí Que yo tengo o no tengo viajes Mi esposa tiene todos los familiares De Nueva York Y cuando fue conmigo Fue que gozó allá en Estados Unidos Cuando fue conmigo Anduvo Nunca se iba a meter un hotel Y cada vez que va conmigo Va, duerme en hoteles Duerme en hoteles La llevan al restaurante caro Y vamos, vamos Móntate, móntate Porque yo sí Usted me ve así Pero yo no A mí no me gusta montarme En carro público Ni en tren tampoco Me monté con aire Y dije no vuelvo a hacer eso La próxima condición es Si me quieren para allá Me tienen que llevar un Uber Montarme una guagua Usted ha montado Con toda esa gente Ahí rabiosa en eso En ese metro Y yo sin hablar inglés Todo el mundo Todo el mundo te quiere comer Digo no vuelvo para eso Y nos perdimos Anduramos hasta las 3 de la mañana Perdido Y ahí no durmiendo Porque ese sí es loco de verdad Hay unos señores Se duermen Yo estaba loco Yo estaba loco Yo estaba así Y ahí no Digo bueno Este sí es confianza Porque yo no me duermo aquí Mire yo compro El más sueño que tenga Nada más Nada más Señores 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 Ay yo vi loco Así a las 2 de la mañana Digo ay por más Ay Dios mío También hay loco aquí Y los ratones Parecen perros Digo yo pero un perro Un ratón de eso Me aparece a mí Frente a frente Y yo me envalo Aquí una Que usted haga un palo Ah pa 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 Señores Eso es radioactivo Ya Me fue los 15 minutos Casi ya Usted cree que eso es fácil También También proveerá Para que lo mantenga Chama Alguien que alabia Dios Fue que sustentó a Jesús Usted se equivoco José no tuvo que ver No tuvo que poner un peso Para mantener a Jesús Ese ministerio no era de él El ministerio de él Era María y lo demás El ministerio de José No era mantener a Jesús Por eso cuando Jesús llegó Lo primero que llegaron También con Jesús Fue los reyes magos Y que le dieron Oro Incienso Y mirra ¿Sabe que le estaba diciendo? Waze Esa provisión Todo lo que ese muchacho Necesita Mirenlo ahí donde está Todo lo que ese muchacho Necesita Mirenlo ahí donde está Porque Dios no te entrega Ninguna responsabilidad Sin antes darte la provisión Aleluya Hay gente quejándose ¿Cómo voy a hacer Si Dios me dio esto? Si Dios te lo dio También te va a sustentar Por eso yo no tengo miedo Cuando yo estoy aquí Aquí Cuando yo estoy predicando Yo no tengo miedo De hablar lo que Dios me dice Cuando yo estoy predicando Aquí no tengo miedo De hablar lo que Dios me dice Puede ser duro Puede ser chiquito Puede ser No importa quien le de Cuando Dios me dice Que lo diga Lo digo Porque yo no tengo miedo De que no Si habla me voy Vayas Si Dios te trajo aquí Va a tener que volver Porque yo creo Que Dios te trae la gente Porque yo Lo primero Yo debería escribir Un libro sobre eso Lo primero que hace Un pastor joven Es tratar de retener La gente con su propia gracia No hombre Te vamos a ayudar Lo que tú seas Y tú ahí Y tú te entregas Con la gente Y de repente Pero yo hice de todo Y es Dios diciendo Te manito Es que la gente No eres tú Que hace que se queden No eres tú Que tú lo tratas bien No estoy diciendo Que hay que maltratarlo Lo que estoy diciendo Es que no es mi trato Que hace que la gente Se quede aquí No es que nosotros Seamos chéveres Que hagamos drama Que haga música buena No es eso Lo que hace que la gente Se quede Lo que hace que la gente Se quede Es la fuente Es la gloria Del Espíritu Santo De Ah ¿Alguien está aquí Sí o no? Pastor demuéstreme eso Por la Biblia Se lo voy a demostrar Y hacía una multitud Y hacía una multitud Que esperaban el movimiento De las aguas No se iban ¿Por qué? Porque estaban esperando ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? No soy yo Porque ellos estaban esperando Que el ángel descendiera Con la gloria Y como ellos estaban esperando Que el ángel descendiera Ellos dijeron Señores En el estanque Que descende la gloria En el estanque Que descende la gloria ¿Para dónde nos vamos a ir? No que vete para allí No mi amor No me voy para debajo de la mata No me voy debajo de la mata No me voy para ningún sitio Ni para la mata El limoncillo Ni la de mango Me voy a quedar aquí Porque yo sé Que de tiempo en tiempo La gloria se posa Y el que se mete En esa gloria Recibe ¡Ah! ¡Mazanda! ¡Alguien que alabe a Dios En este lugar! Ahora ¿Cuál es el secreto De esta palabra Que le estoy comunicando A ustedes? ¿Cuál es el secreto? El secreto es Ser el primero Porque aquí dice Que solamente el primero Recibía el milagro Parece que Dios Parece que Dios discrimina O parece que la visión La noción Que nosotros tenemos de Dios No es tan correcta Como nosotros pensamos Porque nosotros No, no Porque Dios es Dios es un Dios inclusivo Pero Pero Te muestra en la Biblia Te muestra en la Biblia Que al primogénito Le daba doble bendición Te muestra en la Biblia Que Dios prefirió La ofrenda de Abel Porque era la Era la primera Era la ofrenda Primera De los De los animales Más gordos Y primeros De su ganado Y entonces Dios dice Esa es la ofrenda Que yo quiero Entonces Dios Es un Dios Que discrimina A usted no le gusta Esa palabra o nada Pero Dios Es un Dios Que discrimina Y nosotros También discriminamos Porque eso Tiene su contexto La gente Ahora lo que pasa Que usted está loco Con la cuestión Esa de la inclusividad No porque Inclusivo No El que acepta Jesús El que no acepta Jesucristo Va para el cielo Porque eso Es un Dios Que discrimina No un Dios Que discrimina Es un Dios Que discrimina Si tú Si tú Para acceder Al cielo Tienes que hacerlo Por medio de Jesucristo Entonces es una discriminación Porque la inclusividad Debe ser que todo el mundo Venga como tú estás No yo voy con Alá Ven, ven Entra con Alá Voy a entrar con Buda Entra con Buda Porque aquí Aquí lo que queremos Que tú esté aquí No Es con Jesucristo Que tiene que entrar Dios Es un Dios Que discrimina Y ustedes las mujeres Cuando van a elegir Hombre Ustedes dicen Mira porque nosotros Somos hombres No elegimos La mujer no hace creer Que elegimos La mujer no hace creer Pero ella fue Que planeó todo Ella planeó todo Todo el proceso Tú, 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 tú Le voy a decir que no Le voy a decir que sí Después le voy a decir que no Me lo voy a comer el helado Me lo voy a comer la cosita De pa, 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 pa Pero al final Lo voy a tener ahí Es un plan elaborado Es un plan elaborado Las mujeres pueden decir Vosotros no me elegisteis a mí Yo elegí a vosotros Ustedes han visto videos De eso que hacen Y dije, dije Ese hombre será mío Cualquier costa Y el hombre No, yo estoy pensando Que si yo que No, yo me estoy Y al final Eso, eso mismo Eso, eso mismo Hacía, hacía Hacía Dalila Dalila de esa reunión Y dice Ay Dios mío Él cree que inteligente Cuando él hace un chiste Un chiste malísimo Yo, ay que cómico Y Sansón La tengo de mi mano Y Dalila diciendo Eso crees tú Palomo Que palomo este Y cuando esa mujer Y cuando Dalila le decía A Sansón Muy, muy Dame el secreto De tu fuerza De tu fuerza Y así Porque tiene que ponerse sensible Así Entonces el hombre hace así El hombre dice Dice Wow Voy a tener que decírselo yo Porque de verdad Que la tengo en mis manos Y ella así Ay sí Porque es que yo soy débil Y me gustaría saber Tu secreto ¿Sabes para qué? Para guardarlo Para guardarlo Y cuando Sansón Ay De verdad De verdad que De verdad que Dios me ha bendecido Tremendamente Con esa mujer Yo lo pensé Yo Dalila lo pensé Lo pensé a Dalila Y Dalila Te voy a decir el secreto Porque de verdad Y ella Entonces le dijo Una mentira ¿Ustedes recuerdan Que le dijo una mentira? Entonces No que me amarre con soga nueva Que se yo cuánto Palas rompió Y cuando Dalila vio Que no funcionó Fue donde él le dijo Señores Ustedes no se den cuenta Que Dalila no fue preocupada Porque lo tuvieron Lo tuvieron amarrado Sansón era tan idiota Porque un hombre inteligente Dice Pero ve acá Tú estás preocupada Por la soga Y no estás preocupada Por mí Que me estuve a punto de matar Un hombre inteligente Pero es que somos idiotas Nosotros somos idiotas Entre nosotros Usted no ve a dos hombres Discutiendo Inteligencia pura Inteligencia pura Cuando estaba La mujer No Porque tú sabes No Un idiota Cambiamos hasta la voz Un hombre Un hombre Un muchacho Habla fuerte Y cuando estaba Con la sierva Yo no te señalé Mi amor Yo hice para allá Ahí está Gabriel Ahí está Gabriel Ahí está Ahí está Hollifer Hollifer Levanta la cabeza Hollifer Hollifer Está ahí también Hollifer Señores Le digo Óyame Le digo Cuando esa mujer Vio eso Yo confío en ti Yo confío en ti Pero sabes una cosa No volvemos a hablar Si de ahora en adelante Tú quieres que la relación Sea así Así va a ser Ahí me duele Me duele Ahí me duele Porque yo Me entrego total Yo cuando entro En una relación Yo me entrego No como tú Con reserva Con reserva No confías en mí Si confiaras en mí Me dieras la clave Del celular Si yo extrapolara Adán, Sansón y Adalila Esa fuera la situación Con un celular Con un celular Sería la situación Hoy en día Cuando ese hombre Vio a esa mujer Llorando Se desarmó Le dio todo Todos los códigos Se lo dio Todo se lo desató Todo no aguantó Se rompió Se abrió Y va Y ahí vino La desgracia Ahí vino La desgracia Usted se da cuenta Usted se da cuenta Déjeme ver el tiempo No amados Se me fue el tiempo Gloria a Dios No, no, no No hace calor No hace calor Entonces Pero voy a terminar Con esto Voy a Permítame entonces Avanzar esto Permítame avanzar El texto dice Grabe eso Por favor Que yo voy a terminar Pero grabe esto Multitud Estanque Oportunidad En el estanque El estanque es el lugar De la oportunidad ¿Me escuchó? ¿Qué es el estanque? Repita Lo estanque es Entonces En el lugar de la oportunidad Hay mucha gente ¿Qué hay? Una multitud de gente Quiero decir ¿Por qué hay una multitud de gente? Porque lo que tú quieres Otro lo quiere Y el problema De usted Es pensar Que lo que tú quieres Otro no lo quiere Por ejemplo Esto es una cosa Entre nosotros Los hombres Nosotros los hombres Con complejo de feo Los hombres con complejo De que todos los siervos De que todos los siervos Están tirando ahí Entonces la mujer Entonces la mujer ya aumenta Y comienza a rechazar A dieta y sinietra A dieta y sinietra Comienza a rechazar Todo el mundo Quiere El asunto Que ahí estaban Ciegos Diga conmigo ciegos Cojos Y paralíticos Entonces Si aquí están Esta gente Con estas necesidades Dice que era una multitud De enfermos Que estaban ahí Y esperando Que de tiempo en tiempo Eso quiere decir Que en un mes Podía ser que Hubiera un movimiento Pero podía pasar Un mes sin movimiento ¿Cuántas veces al año Podía agitarse el agua? Yo no sé Tres Cuatro Cinco Seis veces No sabemos No sabemos Si era cada un mes Cada dos meses Cada tres meses El asunto es Que era de tiempo en tiempo Y uno no lo sabía Así que había que estar Alerta Para recibir El milagro Diga conmigo alerta Había que estar ¿Qué? Alerta Para recibir el milagro Había que estar Otra palabra Que quiero usar Es expectante Para recibir el milagro Expectante Para recibir el milagro Entonces Si ustedes se dan cuenta El texto dice Que el ángel Descendía Solamente Para mover las aguas Y que una persona El primero Se sumergiera en ella Y recibiera El milagro No importa La enfermedad Que tuviese No importa La enfermedad Que tuviese Cualquier enfermedad Desaparecía Si tú eres el primero Nosotros Tenemos que tener Una mentalidad De ser primeros Y le voy a decir Una cosa a ustedes Que esto parece Contradictorio Y voy a terminar Con esto Porque es la idea Que quiero transmitirle A nosotros Nos han vendido Que ser el primero Es malo Durante mucho tiempo Ser el primero Es malo Durante mucho tiempo Nos han vendido Que no, no, no No está adelante Lo que pasa Es que eso Tiene su contexto Hay ciertas situaciones En las que tú Debes ser prudente Y no adelantarte Pero para las oportunidades Tú tienes que ser Agresivo ¿Entendieron? Le voy a decir Una cosa a ustedes Y le voy a compartir Esto de mi experiencia Como predicador Yo tengo 20 años Como predicador Así que yo puedo darle Decir algo Por lo menos de experiencia Como predicador Yo siempre Para ministrar Siempre Yo ministraba A los que estaban Más delante Yo no perdía Mi tiempo Con la gente de atrás Porque Para mí Para mí La posición La posición De una persona En la iglesia Determina su condición Espiritual Y yo decía Yo no tengo que bregar Con el que está atrás El que está atrás Se quiere ir El que está atrás Lo que está esperando Que digan Dios le bendiga a países Yo brego con el que está adelante Porque el que está adelante Es el que me está recibiendo La palabra El que está adelante Es el que está Escuchando la palabra El que está adelante Es el que me está diciendo Amén Que quiere arrebatar la palabra A ese yo le ministro Al primero Yo no estoy diciendo Que está atrás Hay gente No porque hay gente También hay gente Vamos a estar claro Hay gente aquí de la iglesia Que están atrás Que no le interesa Que lo ministren tampoco No le interesa No, a mí no me ministren Yo estoy bien Y Dios con esa gente tampoco A esa gente Dios no le profetiza Nunca reciben palabras Nunca reciben nada Porque ellos Ellos están llenos Ellos se sienten satisfechos Y Dios trabaja Con los primeros Los que tienen hambre Los necesitados Lo que estaban esperando El movimiento Era los necesitados El que no está esperando Ningún movimiento Ya se está satisfecho Dios trabaja con gente Necesitada Con gente necesitada De su presencia Por eso la gloria de Dios No es para el que la quiera La gloria de Dios Es para el que la necesita El que necesita La gloria de Dios Usted le puede pisar Usted le puede hablar mal Usted le puede apuntar Y dice que yo necesito El milagro A mí me maltrata A ver Lo que tú quieras Elías le dijo a Eliseo Elías le dijo a Eliseo Mira quédate aquí No, no te voy a dejar Donde tú vayas Yo iré Me imagino a Elías Elías era un hombre fuerte Habla Mira que te quede aquí Que no Vive Jehová Vive tu alma Que donde tú vayas Yo iré Usted cree que Eliseo Amaba mucho a Elías No Eliseo lo que amaba mucho Era lo que te portaba a Elías Y el dijo Cuando tú te vayas Yo lo que necesito Que esa gloria Se quede aquí Alguien me está entendiendo Por favor ¿Sabe lo que estaba Haciendo Eliseo? Eliseo estaba Expectante A lo que estaba Por irse Y estaba por manifestarse Y entonces ¿Qué es lo que sucede? Que los primeros Los que están de primero Son los que reciben La bendición primero Por eso es Que la mujer Del flujo de sangre Está atrás Pero ella sabe Que tiene que ponerse De primera Para recibir el milagro Ella podía decir Si Jesús me quiere sanar Que venga acá atrás Y me tope Y me ponga la mano Y me diga Hijo ungido del Padre Ven, ven Te voy a recibir Te voy a sanar Que se quede esperando Ese cajuil Que se quede esperando Que Jesús le fuera a tocar Si va a morir Y se quita Y ella dijo No, 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 no Yo tengo que ponerme adelante Me tengo que ponerle primero Y si yo voy de primero Le pongo la mano Y le pongo la mano Voy a recibir ¡Ah! No importa la enfermedad Se desana Aleluya Voy a terminar con un texto Isaías 41.4 Dice ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones Desde el principio? Yo, Jehová El primero Y yo mismo El postrero ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Entonces no estoy conforme Con ser segundo Ni el tercero Ser primero Ser primero En todo lo que tú haces Ser primero Hay que tener la mentalidad De Daniel Los de los jóvenes Sadrame, Sack y Avernego Mentalidad de ser Diez veces mejores Diez veces mejores De ser los primeros En todo lo que hagan No importa si tú Lo que vendes Mavi Ser mejor Vendiendo Mavi No importa si lo que tú haces Es dulce Ser mejor Vendiendo dulce No importa lo que tú hagas Ser primero Ser pionero Ser pionero Imita a Dios En ese sentido Primera de crónicas Capítulo 11 Versículo 6 Una recompensa Y dijo Y David había dicho El que primero El que primero Derrote a los que buceo Será cabeza y jefe Dios David tenía una posición De liderazgo De cabeza y de jefe Y dijo Se la voy a dar ¿A quién se le va a dar? Al primero Al primero Yo trabajo Con el que trabaja Yo trabajo Con el que está adelante Yo me pongo extraño Cuando veo a los líderes Sentados allá atrás Me pongo extraño Yo no entiendo eso No lo entiendo Por eso critiqué a José Yo lo he hecho públicamente Yo soy fuerte Ese es mi hijo Ese es mi hijo Ese yo no sé de otra gente Pero ese es mi hijo espiritual Y él tenía que aguantarme a mí Por lo menos alguna cosa Por lo menos alguna Por eso yo lo digo Yo no entiendo Cómo se pone allá atrás Usted no es el hijo de la casa Tú no estás en el lugar de primacía Mantente en tu lugar de primacía No estás tocando Ponte ahí Porque tú eres un hombre Tú eres un hombre del altar Y si tú eres un ministro del altar ¿Qué tú es allá atrás? Déjale eso Déjale eso Al que está asustado Siéntate ahí Coge Pero hay gente que tiene miedo Me tiene miedo No es a mí Tiene miedo a la palabra Tiene miedo a la palabra Póngase allá adelante Yo vivo discutiendo Con lo que toma la academia Póngase adelante Póngase adelante Póngase ahí Batallen Batallen Póngase allá adelante ¿Qué es lo que está allá atrás? Póngase allá adelante Porque cuando David Iba a escoger un líder Estaba buscando el que estaba De primero En la iglesia No se equivoquen En la iglesia Las posiciones no se le dan Yo como pastor No doy posiciones Al que tiene más tiempo en la iglesia Yo no tengo que ver con eso Usted pone 30 años en la iglesia Y yo no trabajo Porque usted tenga 30 años en la iglesia Yo trabajo con el que está de primero Y yo trabajo con el que está trabajando A mí no me interesa Particularmente se lo digo a usted A mí no me interesa Que usted tenga 20 años 20 años Usted puede tener en la iglesia Pero si usted no está de primero Usted no está calificado para esto Por eso David dice Al primero que derrota A ese le voy a entregar La posición de líder Como cabeza y como jefe Del ejército ¿Entendió? El primero Eso quiere decir entonces Que hay recompensa Para los primeros ¿Si o no? Hay recompensa Para los primeros Hay recompensa Hay recompensa Escúchame lo que voy a decir Esto Esto es parte de un estudio Pero Los líderes Los líderes Evalúan Yo evalúo A quienes llegan de primero Para mí es importante Quienes llegan de primero Yo observo Quienes llegan de primero Y siempre quienes llegan tarde Porque una persona Que siempre llega tarde No puede liderar Porque no va a ser El primero en estar